En Pascoteni se vive la final de Wimbledon en la B1 y este es el partido que deja a la dueña de los 2000 puntos en cancha. En la pantalla, recibiendo el servicio de Marcela Marecci, esta victoria Blanco Cabaña. Está haciendo un muy, muy buen partido en este último encuentro del Grand Slam. A prueba de todos los recursos, porque tuvo que cambiar algunas cosas, le encontró la vuelta a Marcela, devolviendo con alguna movilidad y con ciertos ángulos sobre el drive y con buenos efectos sobre el revés. Para tratar de evitar que Marcela se fuera adelante, lo que hace muy seguido y de hecho acaba de hacer para llevarse el punto. Marecci está al servicio y acaba de perder la oportunidad de quebrarla muy fácilmente a victoria. Fue en cero, sin punto en contra. Bien, Marcela, que le encontró muy bien la bola, no se supo asustar con ese globo. Y bien a su estilo, fiel a su forma de juego, sacó una muy buena pelota. La tiene adelante, la busca y la encuentra. Bien jugada, bien jugada por Victoria, que salió de vuelta sobre el drive a buscarle el mismo golpe, la misma dirección del punto anterior en el que también consiguió el tanto. La tiró y se murió directamente la pelota. Se murió un slice durísimo. Descansan las chicas y nos vamos de la cancha 4 de Pascotennis. Para circuitotenis.com, Leandro Ferrari.